Hola chicos, perdón por no estar activo, es que estaba en whatsapp charlando y se preguntarán ¿Por qué me veo así? Bueno, es que hoy vamos a analizar Dawn Hawk I'm Scareded, una de las series casi de terror Pero en fin, ¿vamos a comenzar o no? ¡Vamos! Este amigo es Dawn Hawk I'm Scareded, que significa no me toques que me excito, o algo así, no sé Bueno, esto es Dawn Hawk I'm Scareded, todo comenzaría en la casa de los protagonistas Cuando ellos estaban tranquilos y no sabían lo que era la creatividad, pero ¡SORPRESA! Un cuaderno, un cuaderno mágico, les despliza a decir lo que es lo creativo Ahora mira esta naranja Es una naranja aburrida Wow, es verdad Veo una cara muy tonta Wow, combinando va sonriendo también ¡No veo lo que quieres decir! ¿Por qué no estás pensando creativo? Ahora mira mi cabello Cool Con él puedo expresarme bien Bien Bueno No lo veo tan divertido Ahora, cuando miras las nubes en el cielo, ¿no las ves diferentes? No Vamos, mira otra vez Oh, por favor, cualquiera puede hacer eso Puedo ver un hombre que está a punto de batear Ahora un perro es Rana es también Ahora una escalera sobre un truco puedo ver Creo que ya lo están entendiendo Es tan específico Pero no sé qué es lo que dice aquí Espera amigo, trátate de ir más despacio Eh, ¿qué pasa, cuadernito? ¿No tuviste buena infancia con los payasos? ¿Acaso es eso? ¿Acaso te preocupa? Un pa... Ah, bueno, ya sé a lo que te refieres Continúa con la canción Ok, ya pasó Bien ¡Oh, por favor! No seas mamona Imagínate a todos los personajes que son de verde ¿O no? ¿O no? Bueno El punto es que no hay que ser malos Acá en este canal no somos malos Así que, bueno, sigue con la canción No seas más que debes saber Antes que fluya tu creatividad Escucha el corazón Escúchalo llover Escúchalo llover Escúchalo llover Escúchalo llover Escúchalo llover Ay, Dios mío, mi corazón Ey, ¿qué es eso de creatividad? Por favor Revisar a la policía No, por favor No, no Ay, Dios ¿Qué es la vida? Ah, ah Por favor Se ha avisado a mi madre ¿Hola? No, quiero llamar a mi madre Ahora no contestó a molestar Ay, Dios mío Ok, eso fue lo que me va a dar Ahora acordamos que No hay que ser creativos otra vez Qué buena lección Bueno, vayamos al siguiente Don Hogan y Esqueredos El tiempo Los protagonistas están sentados ahí Esperando a que sea su show favorito Pero ¡Tatán! Otro personaje viene Y lo sombreende con la canción El tiempo es algo que puedes poner En tu pared o en tu brazo Por favor, amigo Que eres tú O sea, eso No es aquello El pasado está muy lejos Y el futuro no existe ¿Qué hora es? Son cuarto a las nueve Tiempo de irse a bañar ¿Qué quieres decir? Nos tenemos que ir Frota, frota, frota Así que no más crezca El tiempo es la regla Que mide tu día No retrocede Solo sucede Mira cómo gira Como un carrusel Yendo tan rápido Como un carrusel Vamos a un carrusel Vamos a un viaje Viaje en el tiempo Eso no me importa Carajo, amigo ¿Qué es esto? El tiempo cambia todo El tiempo Es hora de ir a tiempo Pero si Por favor, amigo Digite muchas veces Tiempo Eso no tiene nada de sentido Si no queremos Nos perderemos el show No seas estúpido, amigo Vamos Es tiempo ya El tiempo es viejo Como los victorianos Con adoquines Y plagas Soplando Adoquines, chimeneas Un poco más simple Pero eso no Es nada simple Ese árbol es viejo Tiene círculos dentro Y ese árbol Ya está muerto La sana fresca Está madura Está en el centro Pero eso no lo vas a avisar La luna o el sol Nos dicen el tiempo Pero el tiempo Eso sí, claro, amigo Te entiendo Eso no es malo Eso es malo ¿Puedo acampar? Ser amigo de mi papá Tu papá no es tan No sabía eso El tiempo fue nuevo Y se hizo historia Las cosas del pasado Se hicieron misterios Un hombre muerto Una computadora Todo es cool Es el futuro El tiempo es ya El futuro de nuevo Y ya las cosas Se puede deshacer Con galles, artilugos Y direcciones de email Mi papá es una Computadora ¿Puedo estar bien? ¡Mira ahora! Son cuarto a las ocho Y un pescado en mi plato Son las veinte del día Y sin el pescado Son once a las doce Y un pescado en el baño Nueve y treinta Y tres veces en todos lados En todos lados Ahora puedes ver Lo importante que es Nos ayuda a hacer pizza Y las cosas en línea Tu charla del tiempo Es un fiasco La pizza es de piña Y está hecha un asco Guácala ¿Cuándo empezó? ¿Y cuándo acabó? El tiempo importa Y cuándo va a acabar Si nos quedamos sin tiempo ¿A dónde iremos? ¿El tiempo es real? ¿Alguien lo sabe? Tal vez es una construcción De la mente humana Una ilusión creada por... ah 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 ay dios estamos viendo viejos ah ay no ah 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 oh dios pero no se preocupen estarán bien y finalmente todos se quedarán sin tiempo bueno apaga la música producción bueno sigamos en el tercer capítulo titulado el amor supuestamente los protagonistas están ahí comiendo un picnic de pollo supongo no se del pollo o no se no es agradable estar finalmente afuera en un día tan hermoso si y nos trajimos un delicioso picnic de pollo por favor tanto pollo wow una mariposa ¡Ah jajjay fascinant jajajajajaj fuego bueno se puede ver me pregunto que podrá hacer ah eso es lo que nunca habe después del tiempo analismo va a llorar estacional o una mariposa Pero no te importe si te hago una pregunta ¿Y saben lo que significa? Otra estúpida canción Y lo pongo Supuestamente esta mariposa le quiero enseñar Deberíamos seguirlo Nos quedaremos atrás Después van a ir y te visitan Claro que no Te amamos Yo también los amo peludito Más fuerte Se acabó el pollo y no hay nada más que hacer Tanto Dios que asco Deberíamos buscar a nuestro amigo ¿Acaso eso no hacen los amigos? Creo que deberíamos terminar el picnic de pollo Canibalismo Después le enseñan Amor Amo a mi amigo y lo abrazo Hice esto porque te amo mucho Amo a mi mascota y el cangrejo Amo este árbol, amo esto Amo este paro Amo a mi amigo Debes guardar tu amor para alguien Adiós Se ve como el tipo amarillo Todos tienen alguien especial Incluso yo Eres mi solo oficial Y después le están explicando a Amar a alguien Y a Amar a... Y después cuentan un cuento Después le cuentan la historia de Michael Un cuento era muy feo y odiado por la comunidad Nos diciendo Y después se convirtió en una cueva Y vio ahí Y se convirtió en una cueva ¿Lo ves? ¿Todos tienen alguien especial? ¡Incluso Michael! Corazón late como tambor Viviendo alguien especial Después empiezan a contarle que Alguien especial vendrá Él se hizo para ella Y ella para él Así ha sido toda la vida Y es perfecto Y es puro Y se protege con un anillo Y es como el podero amor Una flor que crece y crece Sepra, sepra ¡Sepra, siempre! Y adoramos a... Y después le enseñan a Amar esta cosa ¿Eh? Su nombre es Malcom Malcom Es el rey del amor Lo alimentamos Lo alimentamos con grava Grava De mangra No, ¿qué va a hacer ahora? ¡Venga! Lo cual lo quiere un alimenta Con él Y nuestro amor nunca se irá Con este millón Unete el rey Y nunca vas a estar solo ¡No! 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 ¡No!